Don Roberto, este escándalo de la señora Calviño preparándole a dos, un chiringuito a su marido, yo creo que ya pasa a los límites de la indignidad. Hay que ser una persona muy indigna para, como está España, prepararle un chiringuito para que el marido de una vicepresidente se ponga las botas, ¿no? Bueno, efectivamente, pero no es más que la demostración. Pero, fíjate, no es más que la demostración de que a estos les da igual que les da lo mismo. Porque puestos a robar, o puestos a como quieran llamarlo, a lucrarse con este tema, lo podrían hacer más disimuladamente, con un poco más de gracia. Pero es que les da lo mismo, les da lo mismo. El marido, pues nada. Además, la empresa esta de su marido ha tenido, la que le ha dado la autorización para hacer eso, ha sido ella. En cualquier otro país, esta señora habría tenido que dimitir totalmente, vamos, y probablemente después de un proceso iría a la cárcel. Ella y su marido. Aquí no pasa nada. Pero, fíjese, si fuera esto solo… Es que es un desastre total. Tiene ahí a Pepiño, al antiguo ministro de Fomento de Zapatero, que, como todo el mundo sabe, le daban las comisiones, porque el pobre Pepiño no tenía estudios, porque era el que servía los cafés en la sede socialista de La Coruña, le daban las comisiones por las obras de obras de Fomento, que era ministro de Fomento, se las daban en una gasolinera en sobres de 500 euros, que eso lo grabaron y tal. Pasó algo, no pasó absolutamente nada. Y ahora, que se ha montado, ha aprendido más y tal, ha montado una empresa y va contando por ahí, a quien le quiere escuchar, que el que quiera fondos europeos tiene que pasar por su empresa, que vaya usted a ver con quién los reparte o los deja de repartir. Y esto es así y no hay manera de arreglarlo, porque, como, además, la justicia está en manos de esta gente, pues tampoco es que se vaya a ir a ninguna parte. Pero es que el tema, el tema, no Jesús, es mucho peor. Mira, es el desastre total de los 11.000 millones que tenían que ir a las empresas casi. Bueno, solamente han ido 1.000 de la señora Nadia Calviño, porque es un auténtico desastre con patas esta señora. El otro día, una carta, que era una carta estándar, que lo mandaron a todo el mundo, decía que, bueno, que repartíamos los fondos mejor que nadie. Cuando, de los 27.000 millones que tenían que haber repartido en el año 21, hay 11.123 que no han llegado, que están adjudicados, pero que no han llegado a pagar y hay 2.000 que ni siquiera han podido llegar a adjudicar. Luego, las comunidades autónomas del PSOE reciben un 40% más por habitante que las de fondos europeos que las del PP. Por ejemplo, Madrid nos tocan 180 euros por habitante y Extremadura, 413. Y todas las del PSOE están en torno a 400. ¿Y qué pasa? Pues no pasa nada. Entonces, no es un problema, no es un problema casado de sede parlamentaria, donde tienes que irse a los tribunales y a Bruselas, como ha hecho Isabel Díaz Ayuso. Ahí es donde tienes que ir.